Ya me cansé de estar ocultándote La tierra tiene mi plaza, mi sonrisa de hoy No puedo más fingir ser un vencedor Si vivo perdiendo desde que tú no estás Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro No tardes más, el tiempo se va, regresa Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro No tardes más, el tiempo se va, regresa No quiero seguir perdiendo por estar mintiendo No tardes más, amor, regresa El sol ya se ocultó y yo sigo aquí Mis manos aún vacías reclamándote Un nuevo atardecer me abandonará Dejándome solo de nuevo igual que ayer Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro No tardes más, el tiempo se va, regresa Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro No tardes más, el tiempo se va, regresa No quiero seguir perdiendo por estar mintiendo No tardes más, amor, regresa Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro ¿Dónde estás? Ven a cambiar mi suerte ¿Dónde estás? Ven a calmar mi ser Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro Vuelve amor, te necesito como al aire que respiro